Sakira le demuestra a Gerard Piqué cuánto lo quiere, pero él le paga así. A pesar de todo los que se dice, ella así reaccionó. No es la primera vez que han separado a Sakira y Gerard Piqué, pues desde que comenzaron su relación han atravesado varios obstáculos, a pesar de todo llevan 7 años juntos aunque este 2017 fue muy complicado. Pero en medio de los fuertes rumores, la cantante de día de enero le demostró a su amado cuánto lo quiere con una foto que provocó ternura en las redes. Cosa guapa con botas, le escribió Sakira en la imagen donde presume a Piqué con calzado colorido y al futbolista muy sonriente. Aunque esta foto llegó días después de que una periodista española reveló que mientras Sakira lucha contra la enfermedad que la alejó de su carrera, él se divertía con guapas mujeres en un club nocturno, por lo que le pagó de una mala manera. Suscríbete al canal, y activa el botón de notificación, que acuitudosis diaria de las novedades de tus estrellas favoritas, chismes sobre la música, cine, moda y más.